Aunque esté en el rincón más oscuro Donde la luz no alcanza a entrar Sé que tú ahí estarás Sé que tú ahí estarás Tu mano me rescatará Aunque pase por el valle de la muerte Y las sombras me quieran dominar Sé que tú ahí estarás Sé que tú ahí estarás Tu mano me rescatará Puedo estar confiado Que tú siempre aquí estarás Siempre a mi lado Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Aunque quiera la desgracia Visitarme Visitarme Y la plaga Aceche Mi mora Sé que tú ahí estarás Sé que tú ahí estarás Sé que tú ahí estarás Puedo estar confiado Puedo estar confiado Que tú siempre ahí estarás Siempre a mi lado Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Aunque pareciera que De mí te has olvidado Tú nunca, nunca, nunca Me abandonarás Tú nunca, nunca Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Tú nunca me dejarás 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 Has prometido que Conmigo siempre estarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Puedo estar confiado que tú siempre aquí estarás Siempre a mi lado, tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás